En esta noche, cierre de lujo de los apasionados del tango con el pibe Roque Aloy. Estás desorientado y no sabés qué trolea y qué tomar para seguir. Y en ese desencuestro con la fe querer cruzar el bar y no poder. Caralla que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisotío, la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué encuentro si hasta Dios está lejano? Te plas por dentro del mundo. Todo es cuento, todo es bien, el mundo se encontrará. No prometo la chamezón cuando viene de tu hermano. Se te fue el mar de la cruz. Triste con ternura y el amor te devoró de atrás al riñón. Se rieron de tu abrazo, que hay no más. Y hubieron todo el arbol. Amargo desencuentro porque vengas al riñón. Creíste en los brares y en la bola que es tu final. Por eso en tu total, fracaso de vivir y en ti lo del final te va a salir. Por eso en tu total, fracaso de vivir y en ti lo del final te va a salir. Gracias, gracias querido. Y quiero agradecer también a un amigo de la infancia, no porque tiene 20 años menos que yo. El tango que voy a interpretar tiene una significación muy especial para mí. No lo canto mucho. Tengo mi disco, ese MCD que se llama así, Vamos Todavía. ¿Cuántas veces en la vida, muchísimas veces en la vida, en el deporte, en todo lado, decimos ¡Vamos Todavía! Es cierto, yo lo he tomado como un norte para mí. Lo canto porque miro para adelante. No quiero hacer de más eutico, no es cierto, que trato de sacar nada de ustedes. Pero en la vida, digamos, hay cosas que han pasado, cosas buenas y cosas malas. Esas cosas buenas y cosas malas ya no las podemos cambiar. Ya pasaron, me sirve de experiencia y miro para adelante. En toda mi vida profesional, porque esta no es mi profesión, en toda mi vida profesional he mirado siempre para adelante. Y he cambiado siempre, para bien. Y siempre le digo que hay que mirar para adelante. Pido disculpas también, ¿por qué? Por dos cosas. En primer lugar, porque en la canción yo cambio una palabra. No puedo decir, como dice la letra, uno a uno los enero, hablando de los años, van cumplidos los cuarenta. Pasé cincuenta acá de cincuenta y un año. Y sigo mirando para adelante. Y le pido disculpas también, porque si por ahí me emociono, le pido mil disculpas. Así que, para todos ustedes, vamos toda la vida. ¡Vamos toda la vida! ¡Que la vida te da mucho de alegría para ser feliz! ¡Vamos corazón, donde me quede, si las pillas de la vida te aportaron las paredes! ¡Está cantando tu turno de la tele, empecinado en sufrir! ¡Deja de pagar esta vereda al encuentro de las horas del amor febril! ¡No ves que tengo los ojos tranquilos, la tarde cansada y el sol sin salir! ¡Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de querer! ¡Por vos no abrí la cuenta de olvidar, ni el chance que me da, ni al terminar tu ordenar! ¡Tal vez hay tiempos y vos lo querés! ¡Tal vez hay un mañana y un porqué! ¡El mal es que nos queda de ilusión! ¡Júganos corazón, salir el perdedor! ¡Vamos corazón, hacer las cuentas, uno a uno los generos ya cumplidos los noventa! ¡Y estás marcando mi tiempo de latir, empecinado en sufrir! ¡Dale con la cuenta regresiva hasta que uno de estos días me dejes girar! ¡Qué par de giles perder la alegría del cacho de vida que Dios nos ha dado! ¡Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de querer! ¡Por vos no abrí la cuenta de olvidar, ni el chance que me da, ni al terminar tu ordenar! ¡Tal vez hay tiempos y vos lo querés! ¡Tal vez hay un mañana y un porqué! ¡El mal es que nos queda de ilusión! ¡Júganos corazón, salir el perdedor! ¡Júganos corazón, salir el perdedor! ¡Salvamos esta noche los apasionados del tango! Juan Alberto Ruiz, Alberto García, les pido si se acercan al vecindario por haber dicho que sí a esta noche de tangos en el café y lo convocamos para los próximos jueves y sábados durante toda la temporada poder estar aquí compartiendo la música argentina Gracias a ustedes Me dijo un hincha de Boca recién que le dijera a los hinchas de Saconeso perdón por ser ingratos y no haberlos acompañado a la vez ¡Nos vemos el jueves! ¡Nos vemos el jueves! ¡Noche Maleva en el Taco Bravo Club! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.